¿Qué opinión tiene la afición de Rayados de lo hecho hasta ahora por su directiva? Se clamaba por refuerzos, se pedían figuras, sobre todo para reemplazar algunas posiciones que estaban quedando vacantes, la de Duván Vergara, la de Joel Campbell y algo más porque también se fue Vincent Jansen. Ahora está llegando Aguirre, está llegando Berterame y se habla de Joao Rojas como una posibilidad ya muy latente. Con esto Monterrey redondearía su plantilla. Aquí la gran pregunta para el aficionado, hoy, antes de que se juegue el torneo, antes de que se jueguen los partidos, ¿cumple o no cumple de la directiva rayada con la expectativa? ¿Mejora a la plantilla o solamente suple a los jugadores que se han ido? Algunos de los que llegan son mejores de los que se van y la otra pregunta que depende de los futbolistas. ¿Podrán integrarse a la idea de Víctor Manuel Bucetich y con esto tener un desempeño grupal extraordinario? Mi opinión, a reserva de escuchar la suya y leerla en estos comentarios, es que la directiva de Rayados hace buenas elecciones. Encuentra jugadores de buen nivel que conocen el fútbol mexicano, que han demostrado su valía en la Liga MX, más la adición de Joao Rojas en caso de concretarse y creo que le ponen a Víctor Manuel Bucetich, futbolistas que pueden darle un complemento importante a su idea futbolística. Yo en este momento a la directiva le tengo que poner palomita, misión cumplida. La directiva ha aportado a una plantilla que ya de por sí es poderosa y creo que ahora lo es todavía más. Ahora queda al técnico y a los jugadores hacer valer las decisiones directivas. ¿Pero usted qué opina? Antes de saber si rinde o no rinde, la directiva acertó en las contrataciones, trae jugadores que cumplen con su expectativa, vamos a platicarlo en esta publicación. Y le invito para que usted venga a Chevrolet la silla, aquí estoy junto a esta camioneta maravillosa, la Group 2022, un vehículo de reciente llegada a la línea Chevrolet. Se la puede llevar en diferentes planes, hay algunos con enganches desde $34,790 pesos, hay otros planes en donde hay mensualidades desde $4,373 pesos. Tiene el seguro incluido y además puede preguntar por los planes a meses sin intereses. La Group 2022, venga con Óscala, pruébela que es muy importante en el centro de Monterrey, Pino Suárez y Espinosa. Lo esperamos en Chevrolet la Silla.